Estuvo muy bien, sin embargo debemos recordar que esta vacuna solamente nos protege contra cuadros severos, no así de cuadros leves o moderados, y sabemos que un cuadro moderado ya nos puede llevar a una hospitalización. Entonces debemos de continuar con las medidas sanitarias, como es evitar saludar de mano, el uso frecuente de gel base de alcohol, el uso de jabón, la cena a distancia y obviamente el cubrebocas. El COVID va a ser una enfermedad, hoy es una enfermedad que no respete el clima, lo vamos a tener tanto en verano, como ya lo vimos en el primer brote, como en invierno, que lo vimos en el segundo brote. Entonces al no ser una enfermedad que respete los climas, debemos de cuidarnos todo el año, con las medidas sanitarias que ya les mencioné, y además a estas enfermedades se les suman las enfermedades diarréicas agudas, que sabemos que el COVID en algunos casos, y muy frecuentemente, causa también cuadros diarréicos. Entonces debemos de estar muy al pendiente, que tal vez al ser una diarrea no podemos excluir el COVID.